Gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. El motivo de haberles convocado hoy aquí, en esta sala de prensa, en el Ayuntamiento, era para precisamente explicarles, con respecto al año 2018, todo lo que tiene que ver con nuestras ayudas a la educación. Sabéis que desde el equipo de gobierno de Fuenlabrada, la apuesta que ha habido en toda esta legislatura, y la que va a seguir siendo, es por ayudar a las familias de Fuenlabrada, a las familias de nuestra ciudad, en cuanto a la educación y a la accesibilidad de nuestros chicos y nuestras chicas a la educación. Y en este sentido, venimos a anunciarles, no solamente, por un lado, la aprobación de la cuantía que va a ir destinada a las ayudas universitarias que se van a aprobar en este viernes en la Junta de Gobierno local, en donde, con respecto a este año, sabéis que este es el segundo año que se ponen en marcha, que se destinan ayudas a los universitarios de nuestro municipio, pues en este segundo año hemos incrementado en un 12,5% el número de beneficiarios, llegando a los 1.228 alumnos y alumnas que van a acceder a la universidad, a cursos universitarios. Eso, por un lado, o sea que hemos incrementado el número de alumnos al que van a ir destinadas estas ayudas y, por otro lado, también se han aumentado la cantidad destinada a estos alumnos, de manera que la cuantía de las ayudas se incrementa hasta un 33% y irán destinadas a los alumnos de 255 euros a 600 euros, pudiéndose incrementar en 100 euros en función de si los alumnos, como ya conocéis, los alumnos se suman al Banco Municipal de Tiempo. De manera que somos un ayuntamiento pionero en las ayudas universitarias a nivel nacional, de hecho así ha sido reconocido por otros ayuntamientos que han venido a tomar nota de lo que hacemos en Fuenlabrada y, sobre todo, yo creo que hay que destacar dos cuestiones. No solamente es el carácter de ayuda a los universitarios y a las universitarias para poder realizar sus estudios, sino también el carácter solidario. Entendemos que el hecho de tener un banco de tiempo también lo que viene es a implicar a estos chicos y a estas chicas de forma solidaria en cuestiones que afectan a la ciudad. Por otro lado, y aprovechando también esta rueda de prensa, también queríamos poner en conocimiento de toda la ciudadanía, y así se ha venido haciendo en semanas anteriores, que a partir de hoy comienza el plazo precisamente para solicitar todo lo que tiene que ver con Fuenbecas, todo el sistema de becas que tiene el ayuntamiento de Fuenlabrada, que, como decía anteriormente, va desde la cuna hasta la universidad, desde las escuelas infantiles hasta la época universitaria. En esta línea, el plazo que se abre hoy es hasta el día 17 de abril. Animar a todas las familias que así lo estimen el hecho de que se puedan solicitarlas, a los alumnos y alumnas de primaria, de subquendaria, de bachillerato, de formación profesional, así como de educación infantil. Sabéis también que es muy potente todo lo que tiene que ver con las ayudas en estos sectores de la educación. Y, en definitiva, y por concluir, para darle paso al primer tiendente de alcalde y concejal de educación, por concluir, yo creo que hay que destacar dos cuestiones fundamentales. No solamente que somos el ayuntamiento que más ayudas da a los chicos y a las chicas de nuestra ciudad en materia educativa. Estamos hablando de una cantidad económica de dos millones de euros en total. En cuestión universitaria hablamos de 500.000 euros, y junto con el resto de las fuembecas son dos millones de euros, que afectan alrededor de unos 18.000 alumnos, chicos y chicas de nuestra ciudad, y que, en definitiva, no solamente vamos a mantener estas ayudas, sino que hemos incrementado este año, y la intención es seguir aumentando, en la medida de las posibilidades presupuestarias del ayuntamiento, pues estas partidas económicas. Por concluir y dar paso a Isidoro Ortega, señalar que para una ciudad como Fuenla Orada es fundamental, una ciudad de trabajadores y trabajadoras, es fundamental, pues el hecho de que nuestros chicas y chicas tengan acceso a la educación pública en las mismas condiciones que otras personas. Yo vengo a decir siempre, y me lo habrán escuchado en alguna ocasión, que nuestros chicas y nuestras chicas no tienen apellidos, pero que sí que tienen un ayuntamiento detrás que les va a ayudar en materia educativa, porque nos lo creemos y es un compromiso que hemos adquirido con la ciudad. Y ahora, pues, le daría paso a Isidoro Ortega, como decía, primer tienda de alcalde. La presentación tan importante, la ciudad de Fuenla Orada, es referente en muchos asuntos, pero desde luego lo es en materia de ayuda a las familias, y hoy anunciamos un paquete de ayudas potentísimo. Son 1.228 los alumnos universitarios cuyas familias van a recibir la ayuda, porque hemos hecho un trabajo muy serio, no solo desde el punto de vista presupuestario, aumentando los importes, como ha comentado Javier Ayala, nuestro alcalde, que quiero significar que pueden alcanzar 700 euros de ayuda, 700 euros de ayuda en el marco en el que estamos, siendo la comunidad autónoma de España de las más caras, la segunda más cara después de Cataluña, en tasas universitarias, y una de las más caras de Europa. En este marco, y en el marco en el que el Gobierno conservador de España ha restringido el acceso a las becas y ha aumentado las tasas, tengo que decir que las becas que concede el Ministerio de Educación, según datos del mes de marzo, solo alcanzan al 60% de los solicitantes. Nosotros estamos en el 89 y pico por ciento, es decir, estamos en el 90% de solicitantes de ayuda. Y entiendo que lo razonable es que el Gobierno de España hiciese un esfuerzo por garantizar que las becas, que son un derecho, alcancen a la mayoría de la población que lo necesita, porque, como muy bien ha explicado el alcalde, esta es una de las bases de las ayudas universitarias de Fuenlabrada. Fuenlabrada ideó esta propuesta para evitar la exclusión de la juventud trabajadora de la universidad, porque, si no, nos veríamos abocados a un modelo absolutamente elitista, que es el que parece que se quiere impulsar, que deja fuera a los hijos de familias de trabajadores. Y el Ayuntamiento de Fuenlabrada dio un paso al frente y este año lo ha implementado y aumentado, en importes y en beneficiarios. Estamos hablando de una cifra muy potente, que, además, como todas otras acciones, siempre vienen con una vocación de ser estables, estar consolidadas. El ejemplo concreto, creo que les han repartido el folleto de Fuenbecas, es Fuenbecas. Estamos hoy anunciando, poniendo en marcha, la apertura del plazo, desde hoy mismo y hasta el 17, y se van a ver aumentados los importes hasta 110 euros. ¿Por qué hace estas actuaciones el Ayuntamiento de Fuenlabrada? Pues, en primer lugar, porque el compromiso del equipo de gobierno y la exigencia del alcalde, en este sentido, es inequívoca. Lo que pasa a todos nosotros es que garanticemos a las familias el máximo ayuda posible y que pongamos en prioridad número uno que los jóvenes de Fuenlabrada, que los niños de Fuenlabrada, lleguen hasta donde su talento les llegue, no hasta donde su bolsillo les alcance. Porque, claro, hasta donde su bolsillo les alcance, solo les alcanza a aquellos que, como muy bien decía él, con esa metáfora que se entiende perfectamente, es aquellos que tienen apellidos nobles, que su familia tiene una cartera que no veas. Pero la gente de Fuenlabrada es una gente que se gana todos los días el sustento con el esfuerzo y el trabajo. Entonces, el Ayuntamiento no podía permanecer impasible viendo que el gobierno recortaba ayudas de una manera escandalosa, reducía por el procedimiento, aumentar los requisitos, el alcance de los becarios y nosotros hemos hecho posible que esto se puede hacer de otro modo, además garantizando una solvencia económica por parte del Ayuntamiento. Decirles que esto va a Junta de Gobierno ya son las definitivas. Esto va a Junta de Gobierno este viernes, por tanto, los jóvenes empezarán a percibir sus ayudas de inmediato, que es otra de las quejas que nos hacen los universitarios, que desde que solicitan la ayuda por parte del Ministerio hasta que la cobran, transcurren más de un año. Nosotros, desde que se solicita la ayuda y se adjudica, estamos hablando de un semestre, escasamente. Digo un semestre por no pillarme los dedos hasta que se paga, pero en ocasiones hemos podido resolverlo con anterioridad. Y, por último, para resaltar también la importancia del conjunto de ayudas, decirles que todos los proyectos educativos que tienen ayuda para las familias tienen un elemento solidario. En este caso, tenemos el Banco Municipal de Tiempo, que ha visto aumentada de forma notable la participación de los jóvenes. Son 481 jóvenes, casi 500, los que han pedido, frente a los alrededor de 300 que los solicitaron el año anterior, participar en proyectos. Hemos hablado ya con los institutos, están interesados en abrir nuevos programas, porque el objetivo es que colaboren en proyectos de toda naturaleza, pero, si es posible, principalmente en el ámbito educativo. Entonces, los institutos van a poner en marcha, junto con nosotros y las AMPAs, proyectos que permitan a estos jóvenes realizar sus horas, que son 25 al año, como saben, y cobrar adicionalmente 100 euros que complementan su beca. La beca se adjudica con criterios de renta, como el resto, igual que se hace con todo tipo de ayudas. El planteamiento es similar a años anteriores. Son mil, que son las becas escuelas infantiles. Son mil, que es una cifra potentísima. Hemos aumentado en 300, sobre más de un 30% de ayudas. Son casi 16.000 en Fuenbecas y 1.228 en Universidad de Ayudas. Estamos hablando de prácticamente 20.000 alumnos que reciben ayuda directa, sus familias, que en este caso, por parte del Ayuntamiento de Fonaborada.